Dale rápido Chicos recuerden irse a la tienda de objetos Abajo dice apoyo a un creador Escribimos el bug todo junto sin espacio Y le damos a aceptar Ok chicos bienvenidos a un nuevo video hermanos Esta vez tocó un reaccionando Se que a muchas personas les gusta esta serie Así que hermanos por eso la traigo el día de hoy Por cierto chicos recuerden que muchas de estas cosas Las estoy haciendo en directo en una plataforma de streaming Así que hermanos si quieren acompañarme ahí Vayan a mi instagram Y básicamente es la forma mas facil de saber La plataforma secreta en la que estoy haciendo streamings Logrará que sientas cualquier cosa que quieras sentir Ok amigos vamos a empezar a ver ahora Un poquito unas cosas bastante impresionantes Chicos son trucos En los que podemos Son trucos editables Ok osea trucos con los que Muchas veces puedes te permite Disparar a través de las cosas O a través de las paredes o edits Que literalmente nadie lo sabe Vamos a empezar igual antes que nada Viendo aquí unos cuantos tiracos Con el sniper Como es el caso de este compañero Que Dios mio no lo puedo creer hermanos Osea acaban de ver eso Osea hace la cara así Y literal le pasa por arriba Y la cabeza la bala Miren es mi día de suerte Un centavo Jesucristo porque estas cosas no me pasan Por favor que alguien me lo explique Amigo y no Acaban de ver ese tremendo tiro hermanos Por el amor de Jesucristo Ojito a ver Las granadas Oigan hermanos Osea soy solo yo O neta que últimamente Las granadas están como que a tope Están demasiado chetadas No me parece No amigos se le regresa la granada Hay que tener una suerte Este es precisamente el truco Que vamos a ver hoy Voltea la escalera Apunta con ella Y pum Amigo 10 de 10 10 de 10 Que quieres que te diga Esta muy bueno chicos Gracias y buenas noches Realmente puede funcionar Porque osea A ver no es como que disparar a través Pero la neta como que no te lo esperas Es algo que neta Jamas te lo esperarías Y puede funcionar Ok A ver Hola Que acaba de pasar Aquí no ha pasado nada Osea iba a aventar la persona Y literal la persona Termina aventada por otro Osea Que esta pasando Nunca lo sabremos Y ese compita que Están en ese modo de juego De solamente snipers Que es uno de los mejores Que ha metido Fortnite Por el amor de jesucristo Me dieron ganas hasta de jugarlo Por el amor de dios Vamos a ver que hace Eh ojito que también hay trampas Es verdad eh Va a poner una trampa No Uy que hace tremendo No Uy Pero muy bueno Escobo hermano 10 de 10 Es bellísimo Ok Ahí tenemos una persona En el móvil Que esta haciendo No 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 Pobre bot Pobre bot amigo Pobre bot No Que mala persona que es ese hombre Y encima se rio El corazón tiene pura calidad Ese compañero que esta Pura pistolita de perro Ojito ojito Con la trampa Uy Diosito mio Diosito mio Pero que esta pasando Que esta pasando aquí Por el amor de jesucristo Porque estas cosas No me pasan Por cierto hermanos Eh Hago aquí un paréntesis Bastante pequeño No sé si muchos lo saben hermanos Pero eh Básicamente doña florinda Si doña florinda Se animó a cortarme el pelo Y al final no nos salió Como nos tenía que salir Pero al final Tendré con este look Vean Obsérvenlo Este es como que del perfil Este es del otro perfil Hermanos Eh Fue su primera vez Ya nos exhibiste Fue su primera vez De doña florinda Cortando el pelo De un ser humano Como yo Vaya Eso explica muchas cosas Entonces Coméntenlo Al uno al diez Que tal le quedó A mi Creo que me gustó Muchos en el streaming Me dijeron que realmente Se ve chido Que me veo guapo Hasta eso hermano Muchísimas gracias Por esos comentarios Eso fue todo un éxito Para mi Si vean nada más Tremenda granada Vean como huele esa granada Le da Y hola A ver Pero cuantos kilómetros Tenía esa granada De alcance Por el amor de dios Esa es una excelente pregunta Hay una persona Que esta solamente apuntando ahí No te puedo creer No te puedo creer Pero también el otro Estaba escondidísimo Y le va a dar Le va a dar Le va a dar a otro O sea Este cuate es el típico Compa que esta con su sniper Desde la otra punta del mapa Y solamente te esta viendo Pelear Para apuntar Y darte un disparo Hermano A eso se le llama estrategia Pero que alguien le de un disparo A ese señor Se lo merece Maldición No puedo dejar que ese Se salga con la suya Se va a arrepentir Ok a ver Una persona que empieza Uy 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 Cuidado Se acerca buen pvp La neta Bueno no tan bueno Porque parece que no puede construir Se parece a mi Por el amor de jesucristo La verdad Las cosas como son Ojito que se queda sin balas Muy bien La pistola esa morada Esta chetadísima Esta chetadísima Vean nada más chicos Con la pistolita morada Vamos a ver si remata este Uy Uy dale 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 No 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 Yo también odio Cuando me pasan esas cosas Amigos Yo también lo odio No estas solo bro Debes resistir amigo A mi también me caga Uy amigo Y se subió una bala Se esta subiendo una bala Yo no se como le hace Toda esta gente Para hacer este tipo de trucos A mi no me pasa Ninguna de estas cosas Esa cosa no obedece Las leyes de la fisica Vamos a ver que hace Ay Cuidado que no te vean Cuidado que no te vean Bueno a ver Sabes que te vio no Si perfectamente Uy amigo Uy amigo 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 Vean nada más Increíble combo de sniper Chicos Vamos a ver si lo remata A ver va a rematar Si creo que se va a aventar otro Se va a aventar otro Está recargando el sniper Algo va a hacer con ese sniper Tiene doble sniper pesado La neta Uy cuidado Vamos a ver Vaya en la cabeza En la cabeza amigo Yo no te lo puedo creer amigo Pero vean nada más Tremenda habilidad Que habilidad señor Ok a ver Otro compa Que le salió en la repetición Y ya vamos a ver Ok Ok 22 de vida Nada mal 22 de vida Con la escopeta esa Esa escopeta también me caga Porque Hermano No te lo puedo creer La última persona A ver Presten mucha atención Primero que nada Presten la atención A este disparo en la escopeta Super cerca 22 de vida Aceito Y ahora Y ahora Esa persona Como que se dirige a ellos Y dice Ah bueno Vamos a trolearlo Vamos a llevarlo a mi Ahí en ese momento Él se acuerda Y dice Bueno hermanos Vamos a trolearlos Vamos a llevarlo Hacia mi trampa Que puse hace unos minutos Entonces Se los jala ahí Y En ese momento Cell sintió El verdadero terror Pero no amigo Le da En el punto 0001 Segundo Le da un picazo Y gana la partida Amigo Señor Que suerte tienen algunos Por el amor de Dios Hermano Ok a ver Esa skin del mamut Yo no se que tiene Esa skin del mamut Pero me da mucha risa O sea Creo que es de mis skins Favoritas Y encima fue gratis Hermano O sea Skin esta Esta muy buena Esta muy linda Encima Ok el compita No se que empieza a hacer Porque no se enfrenta a las personas Ah ok entiendo Porque me parece Que se acerca la tormenta A ver Ese definitivamente Definitivamente Era un bot Y el que diga lo contrario Esta equivocado hermano O sea Ese era bot seguro Eso tiene sentido para mi Ok a ver Otra persona que también Esta escapando un poco De la tormenta Esta en buena zona Quedan solamente 3 personas Vamos a ver Que intenta hacer ahora A ver como le sale La jugada maestra hermano Edita un poco Lo tiene abajo El sabe donde esta Ay ojito Ojito Revientalo compa Revientalo compa Uy Uy amigo Como fallaste eso La que fallaste bro La que fallaste Wata Wata Hola 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 Estaba cargando a su compañero Lo revienta La trampa Si se queda nada Si se queda nada hermano No te lo puedo creer Y le da Y le da Como supongo Donde estaba No tengo la menor idea Pero mira Le dio Ya esta Esa skin me encanta Es mi favorita De hecho es la wonder esta Uy a ver Un buen PP Son Que solamente Esa persona Esa persona Lo intenta matar a pico Y lo matar a pico Y hermano Muy buena No me sorprende tanto Porque a ver Osea Ustedes eran dos contra uno Entonces se puede hacer Que no había para hombre Ok Quedan siete personas Está buscando una persona La acaba de ver Le va a dar entre Le da Le da Le da Le da Le da Amigo No Y el otro No le da Literalmente chicos El que le gusta A tu crush Yo Es que soy yo Es que soy yo Amigo Soy yo Es el claro ejemplo Bruja Es el claro ejemplo Like si quieres que estas cosas No te pasen hermano Like y código el bug En la tienda de Fortnite Si quieres que estas cosas No te pasen Ok En que momento Llegas ahí Nunca lo sabremos Que es mejor Las skills O la suerte Se va a reventar a los dos evidentemente Y va a ganar la partida No pero no Es imposible que la gane Pero se va a reventar a los dos Se los reviento o no Por favor Que él se los reviente Por favor Que se los reviente hermano Ojito Acabe de ver una persona a la derecha Uy Amigo Esa es la importancia De activar el modo para zorro Inteligente no Ojito Lo ves Uy amigo Se le veían cachito Como pudiste a fallar eso Por el amor de dios hermano Cuidadito a la derecha Uy 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 Amigo Se quedan de cargar a una persona por ahí Cuidado hermano Cuidado hermano Yo que tú no me Yo que tú no me arriesgo Pero se arriesga Vamos a ver que hace Uy 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 Una persona volando y le da Amigo Como hiciste eso No me creería si te lo dijera Bueno La persona aquí Encuentra un típico cofre Agarra una bazooka Estas de vendas Y empieza Uy ok Hay una persona ahí Un boxito Un pequeño boxito Y se cae No te lo pierdas Se acaba de salvar Por el faro de luz O sea ya No amigo No amigo Que mala suerte Hay que tener mala suerte La vida es complicada La vida es un puñetazo Uy Uy amigo Uy amigo Uy amigo Lo tiran Mucho cuidado compa Queda solamente Este compa Contra cuatro Lo tiene bastante complicado La neta Pero bueno Y la zona está demasiado pequeña hermano O sea esto ya parece Modo arena Ojito Ok Se revienta uno Creo que solamente le queda uno Ahora Si me parece que sí Y Uy Ah no Le queda otro Y vámonos Vámonos amigo Insisto Porque esas cosas no me pasan Compa Y dale con eso Ok agarra un regalo Este vamos a ver Que empieza a hacer con el regalo Yo creo que lo voy a empezar a usar Como escudo Muy bien amigo Acaba de pasar ahí Las balas acaban de De decirle adiós al regalo Y entrar directamente Y contra penetrar Directamente Este tipo de tiros me encantan chicos Y aparte de que es mucho más difícil Cuando estás en celular hermano Bueno ¿Quién tiene hambre? Pues eso chicos Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like Y suscribirse Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!